Solo escribe el dinero que deseas, quémalo y mira lo que pasa. Hoy te traigo un ritual que te va a conceder un deseo. Es el ritual probablemente el más poderoso que te haya traído hasta el día de hoy. Y esto tiene un porqué y te lo voy a explicar. Esto lo vas a realizar esta noche de San Juan, el próximo 23 de junio. Con esto no quiero decirte que no te sirva si quieres ponerlo en práctica en otro momento. Esto lo puedes hacer cualquier día, cualquier luna y en cualquier momento. Pero, ojo, porque hoy vamos a utilizar el poder y la magia de la noche de San Juan. Que es la noche más mágica del año. La noche en que todo el mundo pide su deseo. Y este sí o sí se nos manifiesta. ¿Y por qué? Porque la noche de San Juan es mágica. Es una noche que desprende una energía muy especial. Súper especial. Por ello, todo el mundo aprovecha ese instante para pedir su deseo. Y no solo un deseo económico. Puede ser cualquier deseo que tú necesites manifestar en tu vida. Puede ser un nuevo empleo, un negocio, un nuevo amor, salud para ti o para alguien querido. Puede ser el mayor deseo de tu vida. Lo mejor de todo es que este ritual es muy sencillo. Simplemente vas a tener que escribir tu deseo, quemarlo y luego te enseñaré un pequeño truco que te va a servir todavía para potenciar aún más la energía de tu deseo y verlo así manifestado. Y donde solo vas a necesitar un bolígrafo, un papel. Yo en este caso he escogido un bolígrafo rojo porque aún potenciará más su energía. Recuerda que el rojo vibra en abundancia. Vibra en una frecuencia muy alta y esto nos ayudará también a eliminar esas malas energías. Si sientes que tienes personas a tu alrededor muy negativas, esto lo que hará este color es alejar sus vibras y en consecuencia te ayudará a que tus deseos se vean manifestados. Por otro lado un cuadrito blanco de papel donde vamos a escribir nuestro deseo, el que tú quieras. No te limites. Recuerda que la noche de San Juan es puramente mágica y te lo va a dar, pero debes activarlo con el poder de tu fe. Por otro lado un cuenco de barro, un cuenco así que resista el fuego porque esto lo vamos a quemar. Y por último un plato. Luego te diré qué ingredientes utilizar, que es simplemente dos y además nos los regala la madre naturaleza y que con ello potenciaremos aún más este ritual. Bueno, pues antes de continuar me gustaría mucho que te suscribieras al canal. Es totalmente gratis. Simplemente YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo, que lo hago a diario y traigo contenido muy poderoso, que sé que te va a servir para mejorar tu calidad de vida. Así que bienvenido y muchas gracias. Lo primero que haremos es quitar los bordes del papel. Quitamos los bordes porque así lo que estamos haciendo es eliminar esas energías negativas. Cualquier lastre que pudiera contener este elemento, debido a que va de mano en mano y también las malas vibras de la cortadora de papel. Siempre en los rituales te recomiendo que cuando utilices este elemento le elimines los bordes. Es muy fácil y no tiene que quedar perfecto, tiene que quedar funcional. Ya está, ya lo tenemos. Cuando lo hagas sobra decir que necesito que tu energía esté elevada, que estés positivo, que mantengas la fiel convicción de que esto te va a dar resultado. Si lo haces así, te garantizo que esto se te va a dar y además de manera inmediata. Así que aprovecha este momento. Una vez tengamos nuestro cuadrito de papel, lo vamos a activar. Pero antes de activarlo, vamos a activarnos a nosotros, a nuestra energía. Vas a frotar tus manos así y cuando sientas el calor, cuando sientas que aumenta el calor de tus palmas, entonces es que habrás activado tu energía. Vas a sentir como una especie de hormigueo. Bien, lo estás haciendo bien, estás elevando tu vibra. Siente emociones positivas, siéntete bien, siéntete en paz. Hazlo libre de distracciones. Mejor que lo hagas en tu intimidad. Busca un lugar tranquilo donde te sientas bien y a gusto. No lo hagas enfadado, no lo hagas con ira, no lo hagas con tristeza, con sentimiento de culpa, con vergüenza. No, porque esas emociones podrían arruinar tu ritual. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que este deseo se nos manifieste, porque es lo que más deseamos en nuestra vida. Y ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo. Así que siéntete poderoso porque lo eres. Eres un ser de luz capaz de crear tu vida tal como la deseas. Eres creador de tu vida, no lo olvides. Ahora lo que vamos a hacer es activar el papel. Puedes frotarlo con tus manos, con las palmas de tus manos. Nos activa, lo visualiza, trabaja ya el poder de la visualización, del sentimiento. Recuerda que nuestra emoción positiva lo que hace es elevar nuestra vibra. Y cuando elevamos nuestra frecuencia vibracional, lo que conseguimos es atraer más y más cosas positivas a nuestra vida. Así que vamos a trabajar las emociones, vamos a levantarlas. Vamos a sentir alegría, felicidad, amor. ¿Qué vas a sentir cuando este deseo se te cumpla? Quiero que reflexiones. Si quieres pausa el vídeo y tómate dos minutos. ¿Qué vas a sentir cuando este deseo se te manifieste? ¡Guau! Lo que has deseado toda tu vida se te va a dar este año en cuestión de pocos días. Así que siente ya esa emoción. Siente como tu cuerpo reacciona ante ese acto. Está ocurriendo ahora, en presente. No lo visualices desde lejos, en un futuro. No, 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 no. Tienes que visualizarlo ya. Está ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo te sientes? Pues esa emoción necesito que la mantengas ahí mientras realizas este ritual. Es así de sencillo. Una vez lo aprendas vas a ir solo. Y yo estoy aquí para eso. Para enseñarte a activar tu energía, para convertirte en un ser poderoso y así manifestar tu vida tal y como la quieres vivir. No dejarte llevar por la corriente. Como hacemos la mayoría, ¿no? O como hemos hecho la mayoría. No, quiero que aprendas a que tú puedes diseñar tu vida. Así que ponlo a tu favor. Una vez hayas activado tu papel, vamos a escribir nuestro deseo. Puede ser, como te he dicho antes, el que tú quieras. Puede ser un deseo económico, un nuevo negocio, un empleo, un ascenso, un aumento de familia, salud, amor, dinero, lo que tú quieras. Aprovecha y manifiéstalo. Un nuevo hogar, lo que tú quieras. Yo en mi caso voy a pedir 50.000 euros. Voy a pedir 50.000 euros en el caso de que tú quieras pedir dinero, una cantidad exacta de dinero, porque quieres comprarte una casa, porque quieres irte de viaje para ayudar a tus familiares, lo que tú quieras. Lo que vas a hacer es poner un positivo y la cantidad exacta. Y aquí el símbolo de la moneda que utilices tú en tu país. Y en mi caso es euro. Y detrás, simplemente lo único que vamos a hacer es escribir gracias. Porque el poder del agradecimiento activará toda esta energía. Porque cuando agradecemos, damos por hecho que aquello ya lo tenemos. Y lo que estamos haciendo es dándole a entender al universo que este deseo ya se ha visto manifestado, que ya forma parte de nuestra vida física. Así que se verá obligado a dárnoslo. Estamos engañando de alguna manera al universo. Lo estamos haciendo a través de nuestras emociones, a través de nuestra intención, nuestra frecuencia vibratoria, porque es así como se materializan las cosas. Así que escribe gracias y siéntelo. Siéntete agradecido. Las palabras en vano no sirven de nada. Sirve cuando le pones intención. Recuérdalo siempre, ¿eh? No lo hagas esto para nada. Hazlo para que te dé resultado. Solo debes sentirlo. El poder está y reside en el sentir. Si quieres, ahora te lo colocas en el corazón y trabajas la visualización. Trabájala con mucho amor. El amor, la emoción del amor, desprende una energía brutal, la más poderosa. Entonces, utilízala a tu favor. Desprende amor en cada poro de tu piel. Despréndelo, siéntelo, siéntelo. Siéntete en esa frecuencia vibratoria y lo atraerás. Lo estás atrayendo a gran velocidad. Créeme, si lo haces así, lo estás atrayendo ya. Inevitablemente lo vas a ver materializado en tu vida. Recuerda que somos fuerza y poder. Somos seres de luz. De hecho, escribe aquí abajo ahora mismo. Yo soy fuerza y poder. Soy un ser de luz. Yo soy fuerza y poder. Soy un ser de luz. Escríbelo en comentarios. Y así entre todos, a través de cada una de nuestras energías, vamos a activar el poder de nuestro deseo. Lo vamos a manifestar para que se nos cumpla cada uno de nosotros. Escríbelo. Yo soy fuerza y poder. Soy luz. Acabamos de decretar este deseo. Ahora lo que vas a hacer es meter el papel con tu deseo dentro del recipiente de barro. Y lo vamos a quemar. Con mucho cuidado. Te recuerdo que este ritual, normalmente en San Juan se hace una hoguera en la playa pidiendo tu deseo, ¿no? Pero supongamos que tú vives en un pueblo, una ciudad, o no tienes cómo acercarte a ninguna de estas hogueras. No tienes manera de acceder a una playa. Entonces lo que vas a hacer es realizarlo en tu casa. Ahora lo vamos a quemar con la cerilla. Y con mucho amor vas a agarrar tu deseo, con mucho cuidado, y lo vas a quemar. Y mientras lo haces, visualiza cómo te llega tu deseo a tu vida. Cómo disfrutas de estos 50.000 euros. Eres próspero, eres feliz, eres abundante. Tienes dinero para ayudar a tu familia, para comprarte una nueva casa. Visualiza todo aquello que quieres que se te cumpla. Siéntelo. Y lo lanzas en el recipiente. Puedes seguir quemándolo con ayuda de otra cerilla. Hasta que quede completamente en cenizas. De eso se trata. Que quede completamente quemado. Con mucho cuidado. Puedes agarrarlo también con unas pinzas o algo que te sirva para no quemarte. Y deja que esto trabaje. Que el fuego haga su trabajo. Mirad. ¡Wow! Muy bien. Y por último... Y ya casi lo tenemos. Tenemos nuestro deseo manifestado. Este momento es de vital importancia que deposites tu energía y tu visualización. Recuérdalo siempre. Estamos manifestando nuestro mayor deseo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con las cenizas? Presta mucha atención. Es un truco que te voy a dar que va a potenciar aún más todo su poder energético. Y es que la tradición dice que las cenizas deben lanzarse luego al mar. Y como no tenemos acceso al mar, supongamos que vivimos en una ciudad lejos de la costa y demás, pues lo puedes hacer de esta manera. Coge un vaso de vidrio, un recipiente de vidrio con agua corriente, agua normal. Y un poquito de sal marina que tengas tú en tu cocina. Y le vas a poner un puñito aproximadamente de sal. Así lo vas a mezclar. Esto se acaba de convertir en agua de mar. Agua que neutraliza esos lastres energéticos, las malas vibras, los problemas. Así que lo vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a meter las cenizas dentro de este contenido. Y lo vas a hacer de esta manera. Tu deseo que se embadurne de este elemento natural que nos regala la Madre Tierra, que es el agua con sal. Vas a dejar caer las cenizas y esto lo vas a dejar durante toda la noche en cualquier lugar, pero que nadie lo toque de tu casa. Y cuando empiece a salir el sol, por la mañana, quiero que te pongas una alarma en el móvil, que te despiertes. Justo en el instante en que el sol empiece a salir, empieza a amanecer, vas a coger esto y lo vas a lanzar sobre la Madre Tierra. Puedes lanzarlo en un tiesto, en un parque, en un bosque, donde tú quieras, pero que haya tierra. Y dejas que la Madre Tierra transmute toda esta energía y tu deseo lo haga realidad. Esto que te acabo de revelar es un secreto milagroso. Tu deseo se verá manifestado y además en cuestión de poco tiempo, pero para ello, recuerda activarlo con el poder de tu fe. Hazlo con mucho amor y mucho trabajo visual y ya verás como muy pronto te llega tu gran recompensa. Espero que te haya gustado mucho el ritual de hoy. Te recuerdo que es muy poderoso y por ello te animo a que compartas con aquellos que creas que les pueda beneficiar. Recuerda que la noche de San Juan viene muy pronto y que puedes ayudar a mucha gente a que se le cumpla su deseo. Por otro lado, no olvides que esto puedes hacerlo cualquier día de la semana y cualquier luna. Así que si se te pasa la fecha, no te preocupes y hazlo con mucha fe. Por otro lado, no te vayas sin antes suscribirte porque mañana te traigo un vídeo muy poderoso que sé que te va a gustar y lo más importante, te va a servir.